¿Qué es la mesa de trabajo? A las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país. Ayer justamente hacíamos un reconocimiento en representación de mi secretaria, la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez y a nombre propio obviamente, pues por el apoyo que nos ha brindado. Y no solo eso, la confianza que nos da a nosotros como instituciones para poder abordar estos temas, este trabajo, a quienes tienen la tarea de hacer investigación, llevar los casos a judicialización. Un reconocimiento porque todas y todos sabemos que en gobiernos anteriores esto no se hacía y el licenciado Andrés Manuel y la doctora Beatriz han puesto un empeño muy particular en dejar un legado en nuestro patrimonio cultural. Gracias. 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 Gracias.